Las personas famosas, como políticos, suelen temer muchas veces por su vida. Y por poco algunas veces, los atentados casi llegan a ser un éxito. Únase a nosotros mientras profundizamos en las increíbles historias de 20 personas que sobrevivieron a intentos de asesinato. Número 20. Charles de Gaulle. Después de servir valientemente en la Segunda Guerra Mundial para Francia y liderar movimientos populares de oposición, Charles de Gaulle ascendió hasta convertirse en primer ministro y más tarde presidente de Francia. Su mandato estuvo marcado por desafíos cruciales, incluida la agresiva cuestión de la independencia de Argelia del dominio colonial francés en agosto de 1962. La audaz decisión de de Gaulle de conceder la independencia a Argelia provocó la ira entre facciones extremistas, en particular la organización Arme Secrete. Este grupo paramilitar se opuso firmemente a la independencia de Argelia y atacó a de Gaulle por su percepción de traición a los intereses franceses. El 22 de agosto de 1962, un audaz intento de asesinato orquestado por el coronel Jean-Marie Bastien Thierry conmocionó a Francia. Bastien Thierry, un oficial de la Fuerza Aérea Francesa, planeó cuidadosamente una trampa para la caravana de de Gaulle cerca de París. A pesar de la violencia del ataque y la trágica pérdida de dos miembros del personal de seguridad, de Gaulle y su esposa escaparon milagrosamente intactos. Tras el fallido asesinato, Bastien Thierry fue rápidamente detenido, juzgado y posteriormente se convirtió en la última persona ejecutada por un pelotón de fusilamiento en Francia por su papel en el complot. Su destino subrayó las graves consecuencias de intentar asesinar a un presidente en ejercicio durante su mandato. El desafío de de Gaulle a numerosos intentos de asesinato subrayó su determinación inquebrantable y el salvaje clima político de la época. Su supervivencia a más de 30 atentados documentados contra su vida solidificó aún más su reputación como líder resistente y firme en la historia de Francia. Número 19. Rey Zog El rey Zog, pímero de Albania, conocido por su salvaje reencendido, enfrentó no solo desafíos políticos, sino también numerosos atentados en su vida. A pesar de la constante amenaza, el rey Zog sobrevivió a la asombrosa cifra de 55 intentos de asesinato a lo largo de su gobierno. El viaje de Zog hacia el poder comenzó en el ejército, donde inicialmente ganó dignidad. Su ascenso en las filas políticas lo llevó a desempeñarse como primer ministro y luego presidente antes de declararse rey en 1928. Uno de los atentados más notorios contra la vida de Zog ocurrió en 1924, cuando entró valientemente en el parlamento y fue atacado por Bekir Valtteri, quien le disparó dos tiros. A pesar de estar herido, Zog demostró una notable resistencia al continuar con sus deberes sin pausa, lo que subraya su inquebrantable dedicación a sus responsabilidades. Otro incidente desgarrador tuvo lugar en 1931 en la Ópera de Viena en Austria, donde Zog y su séquito fueron atacados mientras el rey salió ileso. La respuesta de Zog a los disparos de los agresores mientras se retiraban mostró su valentía ante el peligro y solidificó aún más su reputación como líder resistente. Número 18. Sukarno. En 1945, Sukarno grabó su nombre en la historia al convertirse en el presidente inaugural de Indonesia, llevando a la nación a liberarse del dominio colonial holandés. Sin embargo, su alineación con la Unión Soviética durante la era de la Guerra Fría encendió las alarmas en las capitales occidentales, particularmente entre la CIA, que se oponía firmemente al comunismo. Las preocupaciones de la CIA se manifestaron en operaciones encubiertas destinadas a desestabilizar el gobierno de Sukarno, incluidos varios intentos de golpe frustrados y complots de asesinato. En 1957 se habían cometido al menos seis atentados contra la vida de Sukarno. Uno de los más infames ocurrió durante su visita a una escuela en el centro de Yakarta, donde militantes del movimiento Darul Islam lanzaron un ataque con granadas mientras Sukarno sobrevivió. En 1960, la amenaza aumentó cuando el piloto de la Fuerza Aérea, Daniel Malar, intentó asesinar a Sukarno ametrallando su residencia con un avión. A pesar de la destrucción causada, Sukarno salió milagrosamente ileso, lo que subraya su resiliencia y la intensidad de las amenazas que enfrentó durante su presidencia. Número 17. Rajiv Gandhi. En 1984, la primera ministra india, Indira Gandhi, sufrió un destino trágico a manos de sus guardaespaldas tras la Operación Estrella Azul, una operación destinada a expulsar a los separatistas Sikh del sagrado Templo Dorado de Amritsar. Esta acción militar, llevada a cabo para restablecer el orden, provocó en cambio la indignación entre los Sikhs y condujo al asesinato de Gandhi, quien había ordenado la operación. Las consecuencias empujaron a su hijo, Rajiv Gandhi, como su sucesor en medio de mayores preocupaciones de seguridad durante los años siguientes. De 1985 a 1919, Rajiv Gandhi sobrevivió a nueve asombrosos intentos de asesinato, lo que pone de relieve el volátil clima político de la época. Un incidente particularmente escalofriante ocurrió en 1987, capturado en película cuando un oficial naval de Sri Lanka, Vegetta Rohana, golpeó a Rajiv Gandhi con su rifle durante una inspección ceremonial de la Guardia en la residencia del presidente de Sri Lanka en Colombo. Trágicamente, el destino alcanzó a Rajiv Gandhi en 1991, mientras hacía campaña para las próximas elecciones en Tamil Nadu. Fue asesinado en Esriparun Budur por un atacante suicida de los tigres de la liberación de Tamil Elam, un grupo militante que lucha por un estado tamil independiente en Sri Lanka. El agresor, disfrazado de fotógrafo, detonó los explosivos atados a su cuerpo, cobrándose la vida de Gandhi y otras 14 personas. Número 16. Gabby Giffords El 8 de enero de 2011 ocurrió la tragedia cuando la congresista Gabrielle Giffords recibió un disparo afuera de una tienda Safeway en Casas Adobes, Arizona. Fue un día sereno cuando se reunió con los electores para su congreso en su evento de esquina. De repente, un hombre surgió de la multitud blandiendo una pistola 9-miemelare con un cargador grande. En un impactante estallido de violencia, disparó indiscriminadamente y alcanzó a 19 personas. Trágicamente, se perdieron seis vidas, entre ellas el juez federal John Roll y Christina Taylor Greene, de nueve años, nieta del manager de la MLB Dallas Greene, Jared Lee Lofner. El agresor fue rápidamente reducido por valientes transeúntes y posteriormente detenido por la policía. Al día siguiente, se presentaron cargos federales en su contra, acusándolo de crímenes atroces, incluido el asesinato de empleados federales y el intento de asesinato de una congresista. Al final, Lofner se declaró culpable de numerosos cargos para evitar la pena de muerte. En medio del caos, Giffords yacía gravemente herido. Gracias a las rápidas acciones de su pasante, Daniel Hernández Jr., quien le administró primeros auxilios cruciales, sobrevivió milagrosamente. Llevada de urgencia al Centro Médico Universitario de Tucson, se sometió a una cirugía de emergencia para extraer fragmentos de cráneo y tejido dañado de su cerebro. Sorprendentemente, la bala había atravesado su cráneo sin causar daños catastróficos en áreas vitales, aunque una parte de su cráneo tuvo que ser extirpada temporalmente para aliviar la presión. La vida de Uday Hussein cambió dramáticamente el 12 de diciembre de 1996, cuando unos asaltantes le tendieron una emboscada en el distrito de Al-Mansur de Bagdad. Entre siete y diecisiete balas lo alcanzaron mientras conducía su Porsche, dejándolo inicialmente paralizado y con dos balas alojadas irremediablemente en la columna. A pesar de múltiples cirugías, su supervivencia fue milagrosa, y aunque recuperó la movilidad con una cojera pronunciada, el incidente marcó un punto de inflexión en la política iraquí. Saddam Hussein, el padre de Uday, respondió a la incapacitación de su hijo preparando a Kusay, el hermano menor de Uday, como su sucesor. Esta decisión reformó la dinámica política de la familia Hussein, y Kusay asumió gradualmente más autoridad en los círculos de liderazgo iraquíes. Los atacantes, liderados por Salman Sharif, estudiaron cuidadosamente las rutinas de Uday, identificando un momento vulnerable en una lujosa calle de Mansur, donde Uday aparecía ocasionalmente sin su habitual equipo de seguridad. Su precisión fue evidente, ya que dispararon exactamente 50 tiros y alcanzaron a Uday diecisiete veces. En medio de la recuperación de Uday, surgió un detalle interesante que involucraba a un hipnotizador estadounidense llamado Larry Garrett. Garrett, de Chicago, hizo dos viajes a Bagdad en 2001 para tratar los persistentes problemas físicos de Uday mediante hipnosis. Número 14. Adolf Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de los esfuerzos de las fuerzas aliadas por derrocar al líder de Alemania, Adolf Hitler, su vida estuvo constantemente amenazada desde adentro. Los historiadores documentan meticulosamente más de 42 atentados conocidos contra la vida de Hitler. Un caso notable ocurrió en 1943, cuando el oficial alemán Rudolf von Gorf ideó un plan audaz. Tenía la intención de detonar explosivos sincronizados escondidos en armamento capturado. Sin embargo, mientras abrazaba a Hitler, éste interrumpió inesperadamente su reunión, dejando a von Gorf con la peligrosa tarea de desactivar discretamente el dispositivo en un baño cercano. De manera similar, el famoso complot del 20 de julio liderado por Klaus von Stauffenberg se erige como uno de los atentados más infames contra la vida de Hitler. Von Stauffenberg colocó un maletín que contenía explosivos cerca de Hitler durante una reunión. Sin embargo, el maletín fue movido sin querer, impidiendo la detonación y finalmente frustrando el intento de asesinato. Número 13. Fidel Castro. Fidel Castro de Cuba enfrentó un número extraordinario de intentos de asesinato que sumaban la asombrosa cifra de 638 presuntos complots. Muchos de estos planes fueron ideados por la CIA durante el apogeo de las tensiones de la Guerra Fría. Entre los intentos más extraños, los agentes intentaron una vez untar los queridos cigarros de Castro con una toxina mortal o un explosivo, con la esperanza de que, sin saberlo, fumara su última calada. En otra trama elaborada, se equipó una concha marina para que explotara al tocarla. Ubicada estratégicamente para atraer a Castro durante sus frecuentes excursiones de buceo, la CIA llegó incluso a adquirir libros especializados sobre moluscos del Caribe y su búsqueda para encontrar un caparazón lo suficientemente grande para su plaga mortal. Aunque este intento en particular nunca llegó a buen término, uno de los intentos más cinematográficos involucró un veneno escondido dentro de un bolígrafo que recuerda a un clásico thriller de espías. A pesar de la multitud de intentos, Fidel Castro logró evadir todos los esfuerzos para eliminarlo y vivió hasta 2016, cuando falleció a la edad de 90 años. Número 12. El mandato de Pervez Musharraf. Como presidente de Pakistán de 2001 a 2008, estuvo marcado por importantes cambios geopolíticos y desafíos internos. Musharraf, que inicialmente llegó al poder mediante un golpe militar en 1999, condujo a Pakistán a través de un período tumultuoso, particularmente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Su alianza con Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo fue fundamental, aunque controvertida dentro de Pakistán, donde los sentimientos estaban divididos sobre la participación del país. Durante su presidencia, Musharraf enfrentó varios atentados contra su vida. Solo en diciembre de 2003 hubo dos atrevidos atentados contra la vida de Musharraf, utilizando explosivos, lo que puso de relieve las persistentes amenazas que enfrentaba. Aunque escapó por poco de estos ataques, el segundo intento resultó trágicamente en la muerte de 16 personas. Los años siguientes vieron continuos desafíos a su seguridad, incluido un tiroteo contra su avión en 2007. A pesar del peligro, Musharraf se mantuvo decidido en su liderazgo, abogando por la estabilidad y las reformas económicas. El fallecimiento de Musharraf en 2023 marcó el final de una era y refleja su complejo legado como líder que condujo a Pakistán a través de tiempos turbulentos tanto a nivel nacional como internacional. Número 11. Danny Green. Danny Green, conocido como el irlandés, tuvo una vida multifacética que entrelazó el servicio militar, el activismo laboral y el crimen organizado en Cleveland a mediados del siglo XX. Nacido y criado en Cleveland, Ohio, el viaje de Green de marino estadounidense a destacado líder sindical estuvo marcado por su carisma e influencia entre los trabajadores portuarios. Finalmente hizo la transición al inframundo, formando su pandilla conocida como Celtic Club. Durante la notoria guerra de la mafia de Cleveland, Green se convirtió en una figura central, involucrada no solo en el crimen organizado, sino también en un número significativo de ataques incendiarios en toda la ciudad. Su presunto papel en hasta el 80% de estos ataques durante 10 años subrayó su influencia y notoriedad en el hampa criminal de Cleveland. El desafío de Green ante el peligro fue legendario. A pesar de enfrentar múltiples atentados contra su vida, incluida una explosión devastadora que destruyó parte de su residencia, Green no se inmutó y desafió a sus adversarios. Adversarios con la afirmación, si alguno de estos llamados gusanos de la mafia quiere perseguirme, no soy un hombre difícil de encontrar. Su suerte finalmente se acabó en 1977, cuando una bomba colocada en un automóvil vecino explotó, hiriéndolo fatalmente. Número 10. Donald Trump. Durante un acalorado mítin de campaña en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024, el expresidente Donald Trump escapó por poco de una herida de bala potencialmente mortal, cuando una bala le rozó la oreja en lo que las autoridades confirmaron más tarde como un intento de asesinato meticulosamente planeado. En medio del caos y la conmoción, Trump, haciendo gala de una notable resistencia, levantó desafiantemente el puño mientras un equipo de vigilantes agentes del servicio secreto lo llevaba rápidamente a un lugar seguro. Al llegar a un centro médico local, los médicos evaluaron rápidamente el estado de Trump y aseguraron al público que sus heridas, aunque inquietantes, no ponían en peligro su vida. Mientras tanto, el lugar de la manifestación se convirtió en un caos cuando tres asistentes desprevenidos también quedaron atrapados en el fuego cruzado, resultando heridos. El intento de asesinato, identificado más tarde como Thomas Matthew Crookes, de 20 años, de Bethel Park, Pensilvania, fue neutralizado rápida y decisivamente por hábiles francotiradores del servicio secreto colocados estratégicamente en el lugar. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley lanzaron rápidamente una investigación intensiva sobre los antecedentes y los motivos de Crook. El evento conmocionó a todo el país, generando preocupación generalizada y renovados debates sobre las medidas de seguridad política y la seguridad de las figuras públicas durante las polémicas campañas electorales. Número 9. Hajariyan. En marzo del año 2000, el panorama político de Teherán se vio sacudido por un descarado ataque dirigido a Hajariyan, una figura destacada del ayuntamiento. El agresor, identificado como Saeed Asgar, presuntamente asociado con la milicia Basish, se acercó a Hajariyan en la puerta del consejo y disparó un solo tiro que lo hirió gravemente. La bala le atravesó la mejilla izquierda y se alojó peligrosamente cerca de su columna, sumiéndolo en un coma que duró semanas. Afuera del hospital de Sina, donde Hajariyan luchó por su vida, multitudes de iraníes preocupados se reunieron en una vigilia espontánea, subrayando su importancia en el panorama político del país. Hajariyan, que alguna vez fue un influyente estratega político y reformista, quedó permanentemente paralizado y confinado a una silla de ruedas por el resto de su vida. La captura de Saeed Asgard y el posterior juicio atrajeron más atención sobre el caso. A pesar de haber sido condenado a 15 años de prisión, fue puesto en libertad de forma polémica después de cumplir solo una fracción de su condena, lo que desató debates sobre la justicia y la seguridad en Irán. Número 8. El Papa Juan Pablo. En 1981, se desarrolló una extraordinaria serie de acontecimientos en torno a los dos del Papa Juan Pablo, que revelaron una notable historia de supervivencia y perdón. Ese año, mientras se dirigía a una multitud en la Plaza de San Pedro, el Papa sobrevivió milagrosamente a un intento de asesinato por parte de un miembro de la organización nacionalista turca Lobos Grises. Le dispararon cuatro veces y resultó gravemente herido. Algunos asumieron que la KGB soviética había orquestado el ataque. A pesar de la gravedad del incidente, el Papa Juan Pablo II decidió perdonar e incluso hacerse amigo de quien sería su asesino. Al año siguiente, su perdón se puso a prueba nuevamente cuando, en otro momento desgarrador, un ex sacerdote intentó apuñalarlo con una bayoneta. Afortunadamente, los vigilantes guardias de seguridad intervinieron, evitando otro desenlace trágico. La resistencia del Papa continuó siendo puesta a prueba en 1995, cuando terroristas islámicos, supuestamente financiados por Osama Bin Laden, idearon un complot escalofriante para disfrazar a un atacante suicida como un sacerdote y asesinar al Papa. Sin embargo, su plan se desmoronó cuando un incendio químico que provocaron accidentalmente alertó a las autoridades, frustrando el siniestro plan antes de que pudiera desarrollarse. A lo largo de estos tumultuosos acontecimientos, la capacidad del Papa Juan Pablo Primío para perdonar, su espíritu inquebrantable y las extraordinarias circunstancias que rodearon su supervivencia captaron la atención del mundo, destacando un capítulo notable de la historia moderna. Número 7. La Reina Victoria. Durante su ilustre reinado, la Reina Victoria, reconocida como una de las monarcas británicas más influyentes de la historia, escapó por poco de intentos de asesinato que amenazaron su vida en no menos de ocho ocasiones. Estos dramáticos incidentes se desarrollaron con alarmante regularidad y a menudo ocurrieron mientras ella viajaba en su carruaje, una época en la que las medidas de seguridad eran mucho menos sofisticadas que hoy. El primero de estos encuentros cercanos tuvo lugar en 1840, un año clave, cuando Victoria, entonces con apenas cuatro meses de embarazo de su primer hijo, cabalgaba junto a su devoto esposo, el Príncipe Alberto. Fue durante este tranquilo viaje en carruaje que Edward Oxford, un individuo con problemas, emergió repentinamente y disparó dos pistolas en su dirección. Milagrosamente, ambos disparos fallaron en el objetivo previsto, evitando que la joven reina sufriera daño. En Oxford, la posterior captura y confinamiento en una institución mental subrayó la gravedad de la amenaza que representaba la vida de Victoria una década después. En 1850, se desarrolló otro incidente escalofriante cuando Robert Pate, un exoficial del ejército conocido por su comportamiento excéntrico, hizo un descarado atentado contra la vida de la reina. Pate, en una impactante demostración de audacia, golpeó con fuerza a Victoria en la cabeza con un bastón durante otro paseo en carruaje. Su rápida detención y posterior exilio a una colonia penal en la lejana Tasmania pusieron de relieve las repercusiones globales del atentado contra la vida de Victoria. Número 6. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin surgió como una figura central en la Revolución Rusa, un evento sísmico que reformó la trayectoria de la nación. Su liderazgo durante este periodo tumultuoso solidificó su estatus como héroe entre los partidarios de la causa bolchevique. Sin embargo, también enfrentó una vehemente oposición de varios sectores. La prominencia de Lenin lo convirtió en el objetivo principal de numerosos intentos de asesinato con un total de alrededor de cinco incidentes registrados. El más infame ocurrió el 30 de agosto de 1918 inmediatamente después de pronunciar un discurso en una fábrica de Moscú. Mientras Lenin se dirigía a su coche, Fanny Kaplan, una miembro desilusionada del Partido Socialista Revolucionario disparó múltiples tiros a quemarropa. Dos balas alcanzaron a Lenin provocándole graves heridas que lo dejaron gravemente herido. La rápida captura de Kaplan y su posterior ejecución pusieron de relieve la intensidad de las tensiones políticas en la Rusia posrevolucionaria. Aunque Lenin sobrevivió a este descarado ataque, las heridas infligidas tuvieron profundas implicaciones para su salud. Los historiadores especulan que estas lesiones contribuyeron significativamente al deterioro de su condición física y a su muerte prematura en 1924. Este dramático acontecimiento no solo subraya los riesgos personales que enfrentaron los líderes durante los levantamientos revolucionarios, sino que también arroja luz sobre el complejo panorama político de la Rusia soviética temprana. Número 5 Presidente Bill Clinton Bill Clinton, conocido por su controvertido asunto mientras estuvo en el cargo, también enfrentó un sorprendente número de intentos de asesinato, lo que pone de relieve la intensidad de las amenazas contra él. A lo largo de su presidencia, Clinton enfrentó al menos seis atentados graves contra su vida, un testimonio del volátil clima político de la época. En 1994, un año particularmente tumultuoso, cuatro intentos apuntaron a Clinton. En enero, Ronald Jean Barber amenazó al presidente mientras hacía jogging, demostrando el peligro persistente que Clinton enfrentaba incluso durante la actividad rutinaria. Más tarde ese año, en un acto audaz, Frank Eugene Corder estrelló una avioneta en los terrenos de la Casa Blanca, perdiendo trágicamente la vida en el dramático intento de llegar a la residencia presidencial. El peligro aumentó en septiembre cuando Francisco Martín Durán disparó múltiples tiros contra la Casa Blanca desde el exterior, creyendo erróneamente que Clinton estaba entre los transeúntes. Sus acciones imprudentes le valieron a Durán una severa sentencia de prisión y las graves consecuencias de tales intentos se sumaron a la gravedad de estos eventos. Clinton también fue un objetivo para Ramsey Yousef, el orquestador del atentado contra el World Trade Center en 1993. Yousef inicialmente consideró incluir a Clinton en sus planes, pero fue disuadido por las amplias medidas de seguridad que rodean al presidente, lo que demuestra la eficacia del servicio secreto para frustrar tales amenazas. Número 4. Meshidiak. El 25 de septiembre de 2005, Chideyak resultó gravemente herido por un coche bomba en Yunya, Líbano. La bomba de una libra explotó cuando ella entraba a su auto causándole heridas devastadoras. Después de una amputación de emergencia de su brazo izquierdo gravemente dañado, se informó que se encontraba en condición estable. Este bombardeo fue parte de una serie de ataques en el Líbano, dirigidos principalmente contra críticos de Siria, pero también incluyeron a figuras centristas como el ministro de defensa libanés, Elías Moore. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, en el Range Rover de Chidiak se escondía medio kilo de explosivos. La explosión fue tan poderosa que voló la puerta del lado del conductor, que se encontró a más de 30 pies de distancia del automóvil. Este ataque no fue aislado. Otros periodistas y políticos antisirios como Samir Kassir, George Howey y Jebran Tuani, director y editor del diario Anne Nahar, murieron en atentados similares. A pesar de soportar meses de tratamiento intensivo y numerosas cirugías en Beirut y París, May Chidiak mostró una resiliencia notable. El 25 de mayo de 2006 apareció en televisión sonriendo desafiante y prometiendo volver al periodismo. Número 3. Ambar Kori Tursanov a los 30 minutos después de las 22 horas. El 31 de julio de 2009, Tursanov estaba descansando en su casa en el distrito de Yangi Abad, una zona tranquila conocida por su comunidad unida. De repente, alguien llamó a la puerta. Su hijo fue a ver quién era y le dijeron que estaban invitando a su padre a un evento religioso, una práctica común en su barrio conocido por su devota población musulmana. Cuando Tursanov llegó a la puerta, fue brutalmente atacado. En un impactante acto de violencia, tres hombres con el rostro parcialmente cubierto lo apuñalaron ocho veces, cinco en el brazo y tres en el estómago. Los atacantes huyeron rápidamente del lugar, dejando a Tursanov gravemente herido y a su familia en estado de shock y terror. Posteriormente, el gobierno uzbeco identificó a uno de los atacantes como Shavkat Mahmoudov, quien, según afirmaron, era miembro del Movimiento Islámico de Uzbekistán, un grupo militante conocido por sus actividades insurgentes. Curiosamente, se informó que Mahmoudov fue asesinado en un dramático tiroteo con las fuerzas del orden en Tashkent el 29 de agosto de 2009, menos de un mes después del ataque a Tursanov. Este incidente fue parte de una ofensiva más amplia contra los grupos militantes en Uzbekistán que había ido intensificándose a lo largo del año. Número 2. Yasser Arafat. Como figura destacada de la política palestina, Yasser Arafat fue un líder complejo y controvertido, amado por muchos por su dedicación a la causa palestina. También fue despreciado por otros que lo veían como un obstáculo para la paz. A lo largo de los años, se estima que Arafat sobrevivió al menos a 13 intentos de asesinato, lo que pone de relieve la naturaleza peligrosa de su carrera política. Un plan particularmente dramático en 1982 involucró a las fuerzas israelíes que intentaban derribar un avión de pasajeros, creyendo erróneamente que Arafat estaba a bordo. El plan fue abandonado en el último momento cuando se descubrió que el pasajero era su doble hermano, Fati Arafat, que acompañaba a un grupo de niños palestinos heridos a un hospital. En 1996, otro intento de asesinato fue frustrado cuando funcionarios palestinos descubrieron un complot de Hamas, una organización militante para atacar a Arafat con armas y explosivos. La tensión entre Arafats, la facción Fatah y Hamas añadió otra capa de peligro a su vida debido a estas constantes amenazas. Arafat mencionó una vez que nunca pasaba más de una noche en la misma habitación por razones de seguridad, moviéndose con frecuencia para evadir a sus posibles asesinos. La muerte de Arafat en 2008 se atribuyó oficialmente a un derrame cerebral, pero los rumores y sospechas han persistido. En 2012, científicos suizos encontraron rastros de Polonio 210, una sustancia altamente radiactiva en las pertenencias personales de Arafat. Número 1. Barack Obama. Ningún otro presidente de Estados Unidos ha enfrentado tantos intentos de asesinato como Barack Obama con al menos siete incidentes conocidos. Uno de los más alarmantes ocurrió en noviembre de 2011 cuando Oscar Romero Ortega Hernández disparó varios tiros contra la Casa Blanca con un rifle semiautomático con la esperanza de alcanzar al presidente. Ortega Hernández quien anteriormente había declarado que Obama era el diablo y afirmó que estaba en una misión de Dios disparó audazmente su rifle desde el centro de Washington distrito de Columbia. Afortunadamente Obama no estaba en la Casa Blanca en ese momento y el ataque no resultó herido ni muerto. Ortega Hernández fue capturado y posteriormente sentenciado a 25 años de prisión. En 2013 surgió otro complot escalofriante que involucraba a Glenn Scott Crawford un autoproclamado miembro del Ku Klux Klan y su cómplice Eric Faith. Idearon un plan extraño para utilizar un dispositivo de rayos mortales un arma de radiación controlada a distancia para atacar a varias personas incluido el presidente Obama. Crawford un veterano de la Marina y mecánico industrial buscó respaldo financiero y asistencia técnica para construir esta arma. El dispositivo fue diseñado para emitir dosis letales de radiación de rayos X capaces de matar personas a distancia. El FBI interceptó sus planes durante una operación encubierta frustrando el plan antes de que pudiera llevarse a cabo. Crawford fue sentenciado a 30 años de prisión mientras que Faith recibió 8 años y un mes. Nos vemos en el próximo video.